Buenos días con todos, buenos días desde Loja, buenos días, gracias por su asistencia, saludos desde Cuenca, para las personas con las que hemos interactuado, ¿hay alguien conectado de las personas que son de mi paralelo? Bueno, vamos a empezar el día de hoy, primeramente a las personas con las cuales no han tenido interacción, me presento, soy Mauricio Rodríguez, soy el docente principal de esta materia, de lo que es la lona y su nombre mío. Bueno, el día de hoy vamos a empezar lastimosamente y primero pidiéndoles disculpas por un tema de la anterior tutoría y por un tema aquí de conexión, estamos empezando tarde, normalmente nos gusta empezar a tiempo y terminar a tiempo. Estamos empezando este rato a 10.30, estaremos acabando a 12 puntos, como conocen soy de Quito y a las 12 puntos tengo que recoger a mi familia para empezar el viaje terrestre a Quito, entonces lastimosamente tendremos que cortar a esa hora. El día de hoy la idea va a ser un poco interactuar, entiendo que no hay mucho esquema de retroalimentación, ir y vuelta con todos ustedes, las personas que sí puedan hablar les pediría que intervengan lo que más puedan. De tal forma de hacer esto es algo interactivo, a mí siempre me gusta escuchar opiniones, responder, contestar y hacer algo muy vivencial en este tema. Como ustedes saben, la materia ISO 9001 que está a nuestro cargo, la estamos tratando de hacer bastante dinámica, bastante práctica y que sea bastante aterrizable a la aplicación de lo que es la lona ISO 9001. De alguna forma, el día de hoy vamos a hablar, me estuvieron pidiendo durante estos días, hubo gente que me pidió información de qué está pasando con ISO y casualmente yo les presenté una información de mí del 2012, me parece, y en estos días salió la actualización de datos del 2015, entonces tengo información actualizada del mundo y de Ecuador principalmente, que es lo que nos interesa, no vamos a hablar rápidamente de eso. Luego vamos a hacerles, también me han estado pidiendo un refuerzo importante de las normas ISO que hay en el Ecuador, las normas ISO que se están aplicando en uno u otro sector y ciertas confusiones y aclaraciones entre lo que es una certificación y lo que es una acreditación. Luego voy a entrar a una parte que, de hecho, es del trabajo que va a estar involucrado dentro del fondo y dentro del wiki, sobre los beneficios de tener un sistema de gestión. De cierta forma, yo voy a presentarles beneficios y ciertos estudios que conseguí de Rotterdam y de Harvard, pero para que vayan estando al tanto, a ustedes les va a tocar hacer una investigación y encontrar información, datos que nos sustenten los beneficios de algunas otras instituciones. También vamos a ver lo bueno y lo mal de ISO 9001, y para terminar vamos a entrar a todo lo que es, ustedes en estos días hicieron una revisión ya preliminar de la norma, ya la leyeron, ya la conocieron, ya la palparon, entonces básicamente la idea es un poco ya entrarnos a la norma, porque de aquí en adelante vamos a seguir trabajando ahí directamente. Bueno, le digo rápidamente, la norma ISO es parte de la familia de ISO como tal, ISO es una organización que se encarga de vivir estándares, normas y estándares y normas de diferentes temas. Dentro de eso, en septiembre del 2015 se hizo la actualización de la norma ISO 9001. Ustedes deben acordarse siempre que tenemos una familia, que es la norma ISO 9000. Tenemos la ISO 9000, que es la norma de vocabulario y fundamentos. Donde hemos visto conceptos, que es calidad, conjunto de características, que satisfacen requerimientos, que es mejoramiento, que es una no conformidad, hemos visto que es un producto no conforme, un producto que no cumple especificaciones, que es satisfacción del cliente, grado de percepción del cliente sobre el cumplimiento de requisitos, hemos visto acciones correctivas, es el análisis de causas para eliminar una no conformidad, hemos visto que es un riesgo, que es el contexto, y les he sido bastante repetitivo, que definitivamente necesitamos conocer y dominar esa normativa y eso. Luego de eso, también en los principios, recuerden que yo les solicité que cojan uno de los principios, no sé, procesos, y que ustedes vayan revisando todos los puntos de la norma en los cuales está involucrado. Entonces, les pedí que vayan poniendo los números y la mayoría, no todos, han enviado el deber que se solicitó. La idea principal de esto es saber que cada principio, se acuerdan que eran ocho principios de gestión de calidad, que cada uno de los principios tiene relación y está siendo cumplido dentro de los requisitos de la norma. Por ahí había alguna confusión entre principios y requisitos. Los principios es el sustento, es la base, es la parte conceptual sobre la cual está estructurada toda la norma ISO 9001. Siendo la ISO 9001, netamente vocabulario, fundamentos y principios, tenemos la ISO 9001, la que nos da los requisitos de un sistema de gestión de calidad. Si es que alguien me puede dar retroalimentación, mientras leía la norma, ¿cuántos debes encontrar? ¿Quién me puede decir? Les pedí que subrayen, les pedí que... ¿Hay alguien que me pueda domestar eso? No, no tengo retroalimentación. Bueno, la ISO 9001 me define los requisitos. Como lo había dicho en clase, los requisitos están definidos por los debe o debe. Más o menos... Más o menos estamos hablando de unos 115 debes como requisitos de la norma que tienen que ser obligatoriamente cumplidos por una organización. En un proceso de auditoría, en un proceso de implantación de un sistema de gestión, lo importante es que usted pueda mostrar que estos debe los de estar cumpliendo. Se debe definir intervalos planificados en la revisión financiera. Se debe definir un plan de auditoría a intervalos planificados en la ejecución. Se debe realizar una medición de satisfacción del cliente y definir los métodos y el uso que se da con la información. Se debe definir el contexto de la organización y las partes interesadas. Se debe definir la competencia del personal. Son debes obligatorios que deben ser cumplidos. Donde la norma nos va diciendo el que hacer y nosotros tenemos que dar respuesta al cómo. Aquí es la parte especial y aquí es donde el maestrante, en este caso ustedes, el profesional, el consultor, el auditor, el representante de la dirección o el responsable del sistema, es donde debe tener la creatividad, donde debe generar el conocimiento y la aplicación real de cómo dar respuesta a cada una de estas. Se debe, vamos acá, se debe definir la competencia del personal. Requisito de norma. Está en el requisito 7. Apoyo. Recursos humanos. Se debe. Usted tiene que definir el cómo. Y probablemente en una institución educativa como la UTPL, el cómo va a ser una evaluación de competencias vía una página web, donde usted va a llenar sus competencias y vía un sistema económico le va a salir la diferencia de competencias. Pero puede ser otra organización, una microempresa o una pequeña empresa, que va a ser con un formado en papel y una entrevista del jefe a los empleados para definir el cómo. Los dos están bien. Los dos cumplen el requisito de la norma. Será de ver un poco luego la eficacia del resultado de tener una herramienta, valor programita, pero los dos están cumpliendo con el objetivo. Así, como consultor, como auditor, la parte importante es saber entender esto de acá. Cómo aplicar una norma y saber que cada organización va a tener su propio esquema y su propio manejo. Algo que es bien clave es que, por ejemplo, cuando uno se hace auditorías, cuando uno va a hacer auditorías, se topa cómo. Cien, doscientos, trescientas formas diferentes de hacer el cómo. Ah, yo he definido, yo tengo un software de gestión de procesos y yo tengo un software de ERP unido a SAP que me genera el control de procesos. Ok, está correcto. Pero yo soy una empresa pequeñita y yo he definido el papel de tener grabados los procesos en una gigantografía y estoy manejando los indicadores en un Excel más un cuaderno donde estoy registrando los datos. Los dos están cumpliendo con el mismo que lo que está diferenciándose del cómo, pero los dos están correctos. Lo había dicho en un inicio, la norma ISO, el sistema de gestión de calidad es un traje a la bebida que usted tiene que irlo haciendo. Qué pena que no tenga la posibilidad con este medio de poder interactuar con ustedes, pero, por ejemplo, si yo mañana les digo, una empresa dedicada a un call center a definido que su esquema de evaluación de ambiente de trabajo, que es uno de los requisitos también en la norma, lo va a hacer a través de fotografías, del uso de la computadora, la forma de sentarse y los audífonos del personal. ¿Está bien o está mal? Sí, está bien. ¿Qué requisitos está cumpliendo? Ambiente de trabajo. ¿Cómo? De esa forma. Pero tengo otra de alimentos, dedicada a ISO Alimentos. No sé qué pasó. Tengo otra dedicada a ISO, es ISO 9.1 que tiene el área de alimentos. Y esa empresa va a cumplir ambiente de trabajo y ha definido que va a usar lo que es COFIA y protección mientras esté en planta la gente. Los dos están correctos. Los dos están correctos y nosotros tenemos que ir adaptando. Adaptando ese esquema de la organización como tal. Esto es clave. Les decía y algún rato le comenté a alguno de mis alumnos de que cuando estaba en el negocio y cuando trabajaba en la parte de certificación, muchas organizaciones llamaban y decían, disculpe, ¿cuánto cuesta un certificado? Necesito certificarme. Señor, no es cuestión de coger y comprar un papel. Usted tiene que demostrar el cómo. Nosotros necesitamos que este sistema de gestión esté definido, esté diseñado, esté implantado. Esto es lo más importante. Y obviamente que nos puedan mostrar mejoramiento. No es cuestión de coger y comprar un papel. Debe usted vivir con un sistema de gestión. Normalmente, luego les voy a explicar, normalmente eso toma unos seis meses lo que es la implantación de un sistema de gestión en condiciones normales. Este es nuestro trabajo. Definir, diseñar e implantar el cómo. Entonces, no es que se pueda comprar un certificado. Y por el otro lado, hoy en el negocio de consultoría, frecuentemente me llaman y me dicen, disculpe, ¿y no tiene unos procedimientos que me venda? ¿No me puede vender el cumplimiento de ISO? No, no le puedo vender. Ah, pero es que sé que usted ha asesorado en esa empresa de seguros y yo también soy de seguros. Venda de los procedimientos. Señor, no le puedo. Cada organización es absolutamente distinta y cada organización debe tener su sistema de gestión. Es su papel definir, tomar en cuenta la cultura, el software, la implementación, el esquema de manejo para poder manejar su sistema ISO. Y la tercera norma de esta familia, tenemos la ISO 9004, que es una guía de mejoramiento. Alguna vez me topé con la noticia de que alguien estaba vendiendo la implementación y certificación de ISO 9004. Eso no existe. Es una guía. Si usted ya tiene ISO 9001 y quiere tener nuevas ideas o nuevas cosas de las que puede, vaya a ISO 9004. Ah, en ISO 9004 le dice, en recursos humanos puede tener un plan de carrera. En planificación de la organización, ¿qué le parece si usa un cuadro de mano integral? En edición de satisfacción del cliente, ¿qué le parece si organiza Focus Group? Le va dando ideas de cómo seguir mejorando su sistema de gestión. ¿Qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador tenemos, hay una normativa que da las referencias de cómo trabaja la calidad de nivel en Ecuador, que de cierto modo últimamente ha sido bien trabajada, ha sido trabajada en la medida de tratar de generar una mejor cultura de calidad de forma general. Para eso tenemos el Ministerio de Industria, abajo del Ministerio de Industria tenemos al SAI, tenemos al INE y tenemos en Agro también ha entrado lo que es la aduana a verificar la calidad de los productos que están en el país. Por el lado del SAI, esta es una de las confusiones que existió y que me han pedido que lo aclare. Por el lado del SAI, el SAI lo que se encarga es de acreditar. Está acreditando organismos de inspección, está acreditando organismos de certificación y está acreditando laboratorios, especialmente laboratorios relacionados al tema de equipos y todo eso. ¿Qué quiere decir esto de acreditar? Este organismo de inspección, este organismo de certificación, este laboratorio, tiene también que cumplir unas normas. Por ejemplo, el laboratorio cumple la 17.025, el organismo de certificación cumple la 17.021 y el organismo de inspección cumple la 17.020. En esas normas, estos organismos tienen que cumplir un sistema de gestión. Tienen que definir calificación de personal, control de equipos, van a tener que manejar una estructura de un sistema de gestión, control de documentos, control de registros, etcétera, etcétera. Y si es que cumplen con todo esto, ellos pasan por una auditoría también. El SAE les da un certificado que les dice, ok, usted en el Ecuador puede ser organismo de inspección, certificación o laboratorio. Para que sus resultados sean vigentes dentro de la estructura de calidad del Ecuador, usted necesita estar acreditado como organismo de inspección, certificación y laboratorio. En la parte de certificación de sistemas de gestión, ¿qué es lo que nos interesa? Ustedes pueden ver en la página www.acreditación.gov.c Los organismos de certificación acreditados. Tenemos la Bura Veritas, tenemos la SGS, tenemos la Nicontech de Colombia. Bura Veritas sucede desde Francia, SGS sucede desde Suiza, Nicontech sucede desde Colombia. Tenemos la Coteca, sucede desde Suiza, aparece otro organismo de certificación que es de la ENAO, que es español. Y hay unos dos más ecuatorianos, que no me acuerdo el nombre, son ecuatorianos, son bastante más pequeñitos. Ellos son los acreditados para poder emitir una certificación con acreditación del Ecuador. Aquí se da salido el sellito del Ecuador, de que ellos tienen aquí la garantía y la competencia por trabajar. Lo mismo pasa con los laboratorios y lo mismo pasa con los organismos de inspección. Esto es de inspección, si usted por ejemplo quiere hacer inspección de nubas, tiene que irse por acá. Bueno, si usted quiere un laboratorio de pesas, de temperaturas o algo por el estilo, le va a tocar irse por allá. Alguien en esta semana también me preguntó de los laboratorios clínicos. Ahí aparece la norma, la 15189, que es para laboratorios clínicos. De hecho, esta la estuve leyendo últimamente porque tuve un problema familiar en un laboratorio que me dio resultados mal, me dio mal resultados. De hecho, era un nivel de glucosa que reportaba ya diabetes y al hacer contramuestras nos salieron inconvenientes en el resultado y básicamente viene por acá. Por un incumplimiento de la norma 15189. Dentro de la estructura de calidad acá también aparece el INEM. El INEM es el encargado de las normas. Es bien importante, de una vez se los digo el día de hoy, porque ayer que un grupo mío dio un examen, en el día del examen, es bien importante y necesario que se trabaje con la norma. Es el único documento que se puede utilizar. Si usted tiene cualquier duda respecto a eso, no, 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 todas las respuestas están en las normas. En el 9000 o en el 9000. Revísenlas, chequenlas, léalas, domínenlas, porque realmente es importante. De hecho, la próxima semana vamos a trabajar un poco en lo que es ya la interpretación de la norma. Y la norma, como ustedes saben, por temas de salvaguardia y por temas de control de la norma, ya está haciendo verificación, en algunos casos hasta el sitio, de calidad del producto. Entonces esa es la estructura. Aparece por acá, también el ARSA. El ARSA está trabajando mucho en lo que es la parte de BPM, seguridad alimentaria. BPM es Buenas Prácticas de Manufactura, donde básicamente es de la infraestructura de una planta de producción, o la infraestructura y las condiciones en las cuales se está haciendo un producto alimenticio. Por ejemplo, hay condiciones de cumplir de puertas, de techo, de filos, de puertas, de mesones, de seguridad de gente, lavado, baños, etc. Y donde las empresas que estén cumpliendo con eso se genera un beneficio respecto a lo que es el registro sanitario. Bueno, me voy con los datos. Estos están actualizados, salieron en estas últimas semanas. He estado tuiteando y he estado un poco analizando esta información. Mundialmente tenemos 1.519.952 certificaciones actualizadas a diciembre del 2015. Este es un estudio emitido por ISO. ISO lo que hace es contactarse con el INE de cada país, o con el SAE de cada país, con el organismo de acreditación, y pedir que los organismos de certificaciones reporten sus datos. ¿Cuántas empresas han certificado en este año? Dentro de ese análisis, vamos a ir primero al análisis mundial, pero luego de uno al análisis de acuerdo, aparece algo bien interesante que llama la atención a primera vista, y es primero el decrecimiento de ISO en el 1.001 a nivel mundial. 2.385 empresas menos, o certificaciones menos. Básicamente se cree que fue por el tema de la transición, a lo menos eso es lo que dice ISO en su análisis, de que puede ser que por la transición las empresas no renovaron su certificado anterior y se quedaron esperando de nuevo el nombre para luego tomarlo. Hay que ver cómo evolucionan los datos en el 2016 y el 2017. Luego aparece, con mucha fuerza, les voy a pedir que revisen la ISO 50001. Yo creo, personalmente, este es un comentario mío, total, que ISO 50001 podría ser la norma del futuro. Ojalá en el Ecuador llegue esta norma en algún rato. Vamos a ver cuántas empresas hay certificadas en ese tema, de cuántos han trabajado ya en algo en esa área. Porque es una norma que afecta directamente al servicio, al bolsillo, perdón. Usted tiene que generar un sistema de gestión que le permita calcular, revisar, evaluar su consumo de energía. Y el consumo de energía está atada a una factura, a un pago. Entonces, si usted tiene un sistema de gestión funcionando, esa factura va a tener que verse controlada. Y por eso es que hay un crecimiento del 77%, que es realmente fuerte como una norma que tiene poco tiempo de vida. Vamos al Ecuador. Estos son los calentitos. Esta es la situación de la norma ISO en Ecuador. Actualmente tenemos 1,270 empresas certificadas. Algún momento lo comenté, pero entre el 2006 y el 2007, hay un fuerte pico de crecimiento. Básicamente fue por un proyecto de Corpey, de Corpey en ese entonces. Y entre el 2009 y el 2010, hay otro pico de crecimiento. Básicamente por lo que fue unos fondos de la comunidad europea. Sin embargo, ustedes venían a la parte de arriba, hay un crecimiento del 2014 al 2015, de 1,346 a 1,270. Que básicamente son empresas que no han recertificado, o que han decidido prescindir del certificado. Tengo un dato, por ejemplo, comparados con... ¿Cómo estamos comparados con Colombia? Estamos lejísimos. Colombia, si no es que mal, está como en 12.000 empresas certificadas. Perú está más o menos como en 2.000 empresas certificadas. Chile está como en 5.000. Y realmente el camino aquí es muy lejos y en el que hay mucho por hacer. En ISO 14.000, al momento tenemos 214. Principalmente han sido multinacionales, principalmente han sido empresas grandes que han votado por esto. Más por un requerimiento de alguien de afuera y que por netamente alguien que lo haya hecho por mucha compusión, que sí hay también. Pero la verdad no hay que decir por un requerimiento estábilo. Y nos hemos quedado ahí. Este era, como lo comenté en un rato, se esperaba que sea una norma, que tenga un boom gigante en el mundo. No ha sido así, peor en Ecuador. Básicamente las empresas primero se han dedicado a cumplir con la normativa legal oriental del Ministerio de Mente antes de estar optando por una norma optativa, como hizo 14.000. Vamos a ISO 22.000. Esta es una norma, como ustedes ven, relativamente nueva. Esta es una norma que creo que tiene una proyección interesante. Si usted que me esté escuchando tiene un perfil de alimentos, de nutricionista, de ingeniero industrial, de ingeniero de alimentos, esta es una norma que va perfectamente con su perfil. Estamos hablando de una norma que une ISO 9001, une BPM, une HACCP, que es el control de puntos críticos dentro del proceso de alimentos, en una zona normal. El crecimiento de esta norma se ha dado básicamente porque grandes empresas, caso Nestlé, caso Walmart, caso Corte Inglés de España, están a sus proveedores solicitando, exigiendo en muchos casos, que apliquen esta normativa para poder ponerse a trabajar. Y es por eso que ustedes ven que el crecimiento es bastante rápido para el corto tiempo que tiene. 50.000. Tenemos tres empresas certificadas. Una en Guayaquil, una en Quito, y la otra no sé dónde esté. Pero la de Guayaquil y la de Quito las conozco. De hecho, en la de Guayaquil nosotros trabajamos asesorando. Una norma bien fuerte, bien interesante. Les invito que si ustedes, ingeniero eléctrico, ingeniero electrónico, ingeniero mecánico, ingeniero industrial, esta es una norma que va muy de la mano de su perfil profesional. Es una norma que le va a ayudar a revisar conceptos de mantenimiento, de control de equipos, de control de mantenimiento preventivo para mejorar el consumo de insumos energéticos. Le invito a que la revisen porque yo pensaría que ojalá en Ecuador sea que a nivel mundial este es una norma que va a tener fuerza. Para terminar esta parte de la introductoria, tenemos la ISO 27000. Si ustedes del área de sistemas, si ustedes del área de hardware, de software, de tecnología, de electrónica, esta es una norma muy cercana a su gestión. Es un sistema de gestión de seguridad de información donde lo que se busca básicamente es identificar los puntos dentro del proceso en los cuales puede haber robo, pérdida, daño de información y generar un plan de prevención. Al momento tenemos seis empresas certificadas, dos empresas de telecomunicación importantes, dos empresas de consultoría y por ahí hay otras empresas de telecomunicaciones. Esta es la realidad de Ecuador. Alguien me decía, Mauricio, ¿y en qué sectores es donde más empresas certificadas hay? Ustedes deben acordarse. que hizo en el 2001 sirven para cualquier tipo de organización, de cualquier tamaño, que no es algo preestablecido, fijo, sino que tiene que ajustarse a la realidad de la empresa. Entonces, aquí hemos visto empresas certificadas, ISO de 1000, de todo tipo, incluso a un equipo de fútbol de color blanco que llevo en mi corazón traté en algún momento de ofrecerle que trabajemos en ISO 9001, pero todavía no lo logramos. Pero hay guarderías, hay escuelas, hay colegios, hay empresas de acero, hay universidades, hay universidades públicas, privadas, hay mecánicas, hay industrias de alimentos. Y me decían cuáles son los cinco principales sectores. Ese es un dato también que lo hemos trabajado nosotros. ¿Cuáles son los sectores más fuertes? Tenemos el de otros servicios, hay entre toda la línea de servicios. De hecho, ustedes como Universidad Técnica Procuraduría de Loja en estos días pasados tuvieron un congreso en Loja con los mejores economistas que están estudiando el sector de servicios, donde se espera que en países en desarrollo el sector de servicios sea uno de los que más impulsen, tomando en cuenta que la inversión y el levantamiento de una empresa de servicios es mucho más fácil que una empresa de producción. es un sector en el que tenemos que ponerle atención. Ahí aparecen 146 empresas, arriba de eso tenemos transporte, telecomunicaciones, almacenamiento, aquí están todo lo que es bodegas, aquí están todo lo que es proveedores de servicios de internet, aquí tenemos empresas de carga que nos dan 102 empresas. Tenemos arriba todo lo que es autopartes, vehículos, motocicletas, todos los autopartistas de general motos tienen que ser certificados ISO 9001 OTS 16949 y ahí entra en ese ámbito. En el área de salud y servicio social hay laboratorios, hospitales, clínicas que están trabajando en esa villa y todo lo que es ingeniería, construcción, ingeniería de diseños, ingenierías hidráulicas, etc. etc. Entonces, esos son los principales sectores y si usted el día de mañana quiere, de acuerdo a su perfil profesional, podría ir viendo en qué sectores tenemos más posibilidad y más capacidad. Listo. No sé si existe alguna forma de que alguien me responda o con quien podamos interactuar. Especialmente las personas que leyeron ya la norma ISO 9001. ¿Aló? No, no tengo forma. Bueno. Mauricio, buenos días desde acá de Loja le saluda Grayson. Quería hacer una consulta a Mauricio. Bueno, estoy conectado con algunos compañeros a través de chat y ellos me hacen algunas interrogantes. Primero, ¿qué factibilidad nosotros tenemos de poder obtener todas estas normas que nos acaba de mencionar? Porque si bien es cierto, tenemos nosotros la 9000 y la 9001, pero no tenemos ni la 9004, ni la 14000, ni la 22000, ni la 50000, ni la 27000. ¿hay alguna posibilidad de que nos hagan llegar esas normas para nosotros tenerlas como manuales de referencia y incluso estudiarlas? Porque si nos interesaría. Es una excelente pregunta y te devuelvo con una pregunta del examen. ¿En qué institución pública del Ecuador se pueden conseguir las normas o en qué institución pública del Ecuador es la responsable de definir, mantener y actualizar las normativas internacionales en el Ecuador? Bueno, nos acaba de decir en la INE. En el INE. Si ustedes quieren en el INE, si no estoy mal, cuesta entre 80 centavos y dólares 50 todas las normas originales, vaya, incluso hay algunas normativas que ellos nos lo entregan gratis. Si a usted realmente le interesa esto, vaya, consiga las normas. Es más, les recomiendo que consigan las normas originales. Alguien me decía Mauricio, mándate una copia, compártame una copia. Nosotros somos profesionales de calidad. Trabajemos respetando los derechos del autor, trabajemos respetando lo que es normativas y compremos en dólares 50, en un dólar, la norma que usted necesita. Así que se den INE, hay en el Nacional oficinas y ahí puede conseguir todas las que usted necesita. ¿Sí? Díganme las siguientes preguntas. Bueno, sí, como parte de la asignatura nos han proporcionado la 9000 y la 9001, ¿no? Entiendo que la 9004 también nos van a proporcionar como parte de la asignatura que tiene derechos de autor. ¿No? No tengo la 9000 y la 9004 porque es una guía de mejoramiento. Primero, como digo, preocúpese de los conceptos, fundamentos, preocúpese de la misma de la misma de la misma y ahora se camina a la 9000 y la misma Entonces, la otra no lo que le dije. Dime, ¿qué otra consulta hay? Bueno, hasta el momento es, pero en el transcurso voy recolectando las consultas de los compañeros y le voy haciendo llegar a Mauricio. Ok, excelente. Bueno, vamos a entrar a lo que es las ventajas y las desventajas de un sistema de gestión. Y aquí vamos a hablar como digo, vamos a hablar clarito. Vamos por la parte de desventajas porque hay muchas cosas que como profesionales de sistemas de gestión tenemos que dominarlas o incluso a veces manejarlas porque muchas veces un cliente la gente con la que estamos trabajando nos va a decir ¡Uy! hizo 9001 ¡No, no, no! ¡No gracias! ¡Eso es mucha burocracia! Mucho papel de procedimiento de formato de instructivo no gracias a veces a veces se dice que es pura burocracia y es un punto con el cual nosotros tenemos que trabajar porque la burocracia del sistema de gestión es en la medida que nosotros lo hagamos burocrático ¿a qué me refiero? en ISO 9001 2015 ¿cuántos procedimientos obligatorios existen? si leemos la norma que les mandé a que la subrayen que les mandé a que la revisen ¿cuántas veces apareció procedimiento documentado? no apareció ninguna en las 9001 del 2008 ¿cuántos aparecían? aparecían 6 ahora no aparece ninguna ¿y ahora cómo hago un sistema de gestión si no tengo documentado? ahí va la respuesta como cada uno cada sistema de gestión tiene el diseño propio la norma te dice define de acuerdo a la necesidad de la organización defina de acuerdo a la competencia del personal y defina de acuerdo a la complejidad del proceso defina la información documentada que necesita y aquí le voy a poner un doble ojo porque es hasta la pregunta de examen ISO 9001 es un sistema de gestión basado en procesos o es un sistema de gestión basado en documentos y procedimientos la diferencia entre el lujo y el lujo es abismal ISO 9001 es un sistema de gestión de calidad basado en procesos y aquí y aquí ¿a qué voy con esto? antiguamente y allá por hace unos 18 años había la ISO 9001 y les voy a contar la historia la ISO 9001 del 94 esa fue la primera ISO con la que yo tuve contacto y en esa mano había 20 puntos 20 requisitos y en cada requisito había que hacer un procedimiento documentado entonces a veces solo sentándose y escribiendo procedimientos 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 documentados y eso es un error garrafado luego apareció la norma del 2000 luego apareció la del 2008 y ahora la del 2015 donde el concepto del sistema de gestión va basado más en procesos que en procedimientos entonces Mauricio aquí tengo 200 procedimientos documentados tengo lleno de formatos para todos tengo que hacer formatos formatos de reunión formato de salida de mercadería formato de entrega de mercadería formato de apilamiento de mercadería procedimiento para transportar la carga procedimiento para recibir las órdenes del cliente procedimiento de ventas la norma lo pide no lo pide la norma lo necesita la organización entonces ahí viene nuestro trabajo el rato que analizamos los procesos a ver este procedimiento este proceso de ventas es muy complejo está muy difícil es bien raro es bien especial necesita o no necesita un procedimiento documental y aquí viene el 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 como responsable del sistema de gestión con el dueño del proceso de ventas vamos a ver necesitamos un procedimiento qué tipo qué tipo de gente tenemos que pide la norma en la relación con los clientes ah vamos a ver el requisito de de relación con los clientes relación con los clientes ah mira aquí hay un punto que es el 8-2 de la norma ah vamos a ver el 8-2 pide procedimiento sí o no 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 pide no pide 8-2 ningún procedimiento nosotros empresa rodríguez corporación necesitamos ¿sabes qué? yo no creo que necesitamos un procedimiento es vender pero sí creo que necesitamos un check list o un formato para hacer el levantamiento de los datos de la información del cliente con el cual vamos a hacer una propuesta ah nadie ok entonces aquí vamos a poner un formato de información del cliente y ¿sabes qué? como somos 10 entonces como somos 10 vendedores entre los 10 cada uno tiene su formato de propuesta porque la la vendedora uno como es así más detallista ya le pone hasta colores le pone fotitos le pone todo y el otro el Mauricio queda así súper simple súper rápido le tiene solo con homómenos muy directo y Juan le tiene una propuesta intermedias pero las otras están en el cliente entonces no las hace quedar mal ah entonces también pongamos un formato de propuesta pero ¿sabes qué? ¿qué te parece si hacemos un flujo para que la gente vaya sabiendo en qué momento tiene contacto con el cliente en qué momento hace la propuesta en qué momento usa el formato en qué momento tiene que enviar al cliente en qué momento tiene que hacer el seguimiento y en qué momento evita el contrato ok entonces acá también pongamos un flujo del proceso de ventas ¿crees que necesitamos algo más? no no necesitamos nada nos quedamos con eso yo para esta organización Rodríguez Corporation yo decidí obtener uno dos tres documentos con los cuales vamos a usar pero si mañana hacemos lo mismo en la facultad de ingeniería de la UTPL probablemente en un proceso de relación con estudiantes no van a ser tres probablemente van a ser diez y si cogemos el tranvía de Cuenca ya que estoy acá en Cuenca aunque está atrasado capaz que ellos dicen no nosotros no creemos en procedimientos todo vamos a hacer en el sistema porque tenemos un ERP un SAT donde registramos todo entonces no vamos a tener documentación Mauricio una consulta ahí en ese tema entonces esta burocracia que se llama es construida por la misma organización y será parte de su mejoramiento y irla revisando y irla actualizando y irla cambiando reduciendo donde sea de reducir ampliando donde sea de ampliar o simplemente como uno de los principios de la norma no pide mejoramiento ser lo suficientemente críticos para que si un formato alguien recientemente me decía vea Mauricio tenemos este formato pero de este formato de los 20 campos solo usamos 5 entonces para que tienes 15 más borra los 15 y deja los 5 que sirven o revisa que campos necesitas pero no te quedes con cosas que no te van a hacer sígueme por favor sí hay quien decide en el momento de hacer la auditoría digamos la UTPL ya tiene un proceso y ha decidido que por cada proceso tiene estos documentos en el momento que realice una empresa certificadora la auditoría a este proceso o sea ¿cómo saben los auditores que efectivamente esos son los documentos que debieron haberse son los procedimientos documentales que debieron haberse realizado? ¿cómo lo pueden verificar? porque fácilmente la empresa puede decidir no hacer todos los documentos que debería ser ya te voy a contestar desde dos desde dos puntos de vista me voy para acá si yo estoy acá como si me está siguiendo la cámara yo estoy acá como auditor de certificación yo soy el auditor mi único y principal criterio de auditoría es la norma si dentro de la norma no tengo un documento un requisito obligatorio que me pida tener eso yo no tengo por qué decirte que está mal yo te puedo sugerir ni siquiera sugerir yo te puedo dejar una observación de que por buena práctica sería bueno que tengas un formato de conocimiento excelente pero si la norma no la pide yo no puedo decir que está mal como auditor normalmente lo que pasa ahí es que ese formato que lo has tenido no lo estás usando o que simplemente no estás haciendo el abandonamiento de los clientes bien pero como auditor mi principal función mi principal criterio es la norma por eso es que es tan importante y es lo que estoy tratando de hacer con ustedes es aterrizar su criterio para que sepan lo que está bien y lo que está mal si me voy al lado de acá en cambio como dueño del proceso como si implementador del sistema de gestión tengo si la norma pero tengo que ver la realidad de la empresa entonces normalmente te sentarás con el dueño de ventas o con el dueño de producción o con el dueño de recursos humanos te sentarás tú con él a ver las necesidades de ese proceso te sentarás con él a ver con quien está trabajando que grado de formalidad queremos darle al proceso y en conjunto con ellos construirás algo a la medida del proceso de ventas entonces son dos ámbitos distintos no sé si está claro sí sí muy claro ahí nada más que se abre como que más la puerta a que varias empresas obtengan esta certificación ISO porque una empresa podría decir como objetivo yo quiero certificarme ISO y no hago ningún procedimiento solo hago procesos y tengo la certificación porque el auditor tampoco puede exigirme los procedimientos más bien si mi objetivo de la empresa es mejorar mi producto y utilizar la ISO como plataforma yo como dueño de esta empresa sí utilizaría de mejor manera pero me abre esa puerta para aquellas empresas que quieren certificarse y no necesitan todos estos documentos estos procedimientos documentales que los exigían antes las normas anteriores anteriormente solo te exigía seis en la 2008 son las seis obligatorios más todos los que tú necesitas ahora en cambio te dicen define los que tú necesitas si se abre la puerta pero sirve cuando compras los 115 requisitos que están aquí en la norma y esto es como todo en la vida como el compañero del colegio que se sentaba al lado tuyo y que no se pasaba estudiando y que iba a los exámenes con la polla y uno se rompía la cabeza y pasaba la una noche estudiando porque quería aprender y porque quería pasar el exámen bien es como todo en la vida hay hay empresas que ni siquiera para que tengas una idea hay empresas conozco probablemente la una o número dos del país que ni siquiera han publicitado y no les interesa publicitar y nunca lo van a publicitar que tienen un sistema de gestión certificado porque ellos lo han hecho por convicción por conciencia porque me acuerdo el gerente general decía yo quiero dormir en paz de que mi producto no va a matar a nadie de que mi proceso está controlado y hay otros que te llaman y dicen ¿sabe qué? quiero el papel ¿y por qué quiero el papel? porque mucha imagen marketing que sepan que suele caer que estoy camino a la luna y excelencia es como todo en la vida hay de los unos y hay de los otros para los unos ya vamos a ver un poco de datos estadísticos los unos tienen mejores resultados porque lo viven y lo sienten con convicción los otros van a estar sufriendo cada auditoría de seguimiento porque no viven como sistema de gestión ¿sí? entonces eso es un poco los dos ámbitos del tema vamos a otra de las desventajas yo tengo una pregunta de una compañera acá dice ¿cómo se aplicaría la norma ISO a un depósito temporal aduanero? ¿qué tanto debo tomar en cuenta a rasgos generales? la pregunta de de Erika Real que nos hace para usted en cualquier tipo de organización tenemos que ir creo que ya a algunos de mis alumnos les dije como ustedes vieron por ahí uno de mis cómics es es hacer deporte correr y hacer unas cosas locas para que usted quiera mañana hacer una maratón lo primero que tiene que salir es darse una vuelta a la manzana de su casa caminando entonces ¿qué quiere decir con eso? para que usted quiera trabajar un sistema de gestión de calidad de una empresa usted tiene que primero ir del macro al micro y luego del micro ir hasta el macro ¿qué quiere decir esto? digamos que este es el el esta es la empresa del depósito temporal real real ve asociados vamos a ver arrancamos por ahí entonces lo primero que tenemos que ver es ok real ve asociados ¿qué es lo que le entrega el cliente? ¿y qué es lo que recibe el cliente? ese sería a nivel macro pongan aquí el nombre de cualquier empresa la UTPL la Politécnica Nacional General Motors el nombre que usted quiera aquí adentro ¿qué recibe del cliente? ¿qué le entrega al cliente? ah General Motors recibe del cliente un requerimiento para comprar un carro entra al proceso productivo sale un carro de una universidad sale un estudiante sin conocimientos tiene unas actividades sale un estudiante con conocimientos del depósito temporal el requerimiento del cliente ¿cuál es? aguárdenme el producto por no sé por 10 días bajo estas condiciones cumpliendo la norma ILEM cumpliendo la norma de textiles no sé aquí suceden un montón de cosas que luego ya las vamos a ver y yo entrego algo al cliente con ciertas características ¿cuáles son esas características? es lo que usted como organización ha definido que es lo que le va a entregar al cliente como características ahora si yo le saco poco a esta a esta caja de acá yo le empiezo a trabajar como proceso igual cámbiale el nombre al proceso como usted quiera primero tengo un proceso comercial donde me relaciono con el cliente para cotizarle y para tener para tener definidos los los precios las tarifas las condiciones tengo un proceso no sé de recepción de documentación para revisar la documentación que está viniendo de la importación temporal tengo netamente el área de almacenamiento tengo un proceso de procesamiento y tengo la de entrega al cliente entonces cojamos cualquier organización somos una empresa de motos tengo un área comercial una área de planificación de producción un área de producción un área de pruebas un área de entrega al cliente la idea es que de aquí usted le saque y le puede ir analizando cuál es la secuencia y la interacción del proceso de hecho los que ya leyeron la norma van a ver que hay un punto donde te habla que se haga un que definas los procesos y conozcas la interacción de esos procesos entonces aquí estás definiendo el contexto de tu organización a qué te dedicas y a qué empiezas a estudiar lentamente la interacción a mira de acá puede ir donde el cliente a comercial acá de recepción de documentos de entrega de cliente y empiezas a ver qué qué tiene cada uno de ellos pero luego de eso tienes que sacar a cada uno de ellos y le vas a analizar a cada uno entonces en comercial y en comercial empiezas a analizar y a estudiar a definir qué documentación qué informantes qué indicadores qué entradas qué salidas y empiezas ya a esquematizar a cada uno de ellos este esquema funciona para cualquier tipo de organización vamos del macro al siguiente nivel al último nivel y de aquí volvemos a regresar del micro al macro esa sería más o menos la respuesta a la pregunta ¿tienes otra? no, por ahora no Mauricio ya le comento ok vamos a una vamos ahora a una de las cosas buenas donde se me el caldo acá está ya pusimos una desventaja vamos a una ventaja a una de las ventajas es que puedo tomar decisiones ¿por qué? porque voy a tener datos y esta le voy a unir con una desventaja que también se escucha más frecuentemente porque creo que va ligada la una de la otra una que dice que no me sirve los gerentes y no le sirve en la medida de que usted como dueño y responsable del sistema del sistema de gestión no le ayude a que sirva o a veces porque el gerente no quiere que sirva ¿a qué me refiero? si usted tiene un proceso ¿se acuerdan que ya les expliqué entradas salidas el responsable los métodos teníamos los recursos los riesgos y el esquema de seguimiento y medición del proceso este esquema de seguimiento y medición del proceso es lo que le va a ayudar a ver probablemente si este es el límite superior este es el límite inferior aquí está su meta y mes a mes usted puede ir graficando o mostrando cómo está su tendencia esto es lo que le va a servir a la gerencia a decir que si sirve un sistema de gestión por ejemplo en alguna vez alguna vez tuvimos un cliente que se estaba demorando 20 días luego de un trabajo de procesos bajamos a 3 días de memora si usted por ejemplo a un gerente le puede presentar lo que es costos de calidad cuánto está gastando por desperdicios yo conocí yo conocí una planta de producción acá en ambato donde cuando usted entraba a la planta de producción tenía una montaña gigante de desperdicios si eso le transformaba en dinero y si eso luego usted podía monitorear que va reduciendo la cantidad de desperdicio eso se transforma en plata ¿le va a servir o no le va a servir al gerente? si lo va a servir ¿le sirve eso o no le sirve? le va a servir entonces ahí es donde va a encontrar que esos datos para tomar decisiones si le van a servir de hecho siempre recomiendo eso ya es la recomendación mía de que de que en la parte de objetivos de calidad o en la parte de indicadores de calidad de procesos perdón siempre se incluye uno o dos indicadores relacionados a la parte financiera o algo que se transforme en plata para que le podamos atar atraer o tenerlo muy cercano al gerente el éxito o fracaso en un sistema ISO depende del gerente de la alta dirección y como le decía hace un momento hay de todo hay gerentes que si quieren intervenir o hay gerentes que no quieren intervenir y lo único que funcionan en el problema entonces ahí viene el éxito o fracaso del uno o del otro Mauricio una consulta Nelson de la ciudad de Loja pregunta si la certificación ISO puede ser para ciertos procesos de la empresa o es una certificación para todo el conjunto de procesos de la empresa depende hay algo que se llama el alcance del sistema de gestión que es una cuando veíamos el cuadro del macro es lo primero que hay que definir a ver que voy a certificar de tu organización voy a certificar la atención de servicios de almacenamiento temporales pero por ejemplo si fuéramos la UTPL la UTPL digamos que cogemos así tenemos los procesos gerenciales de alta dirección todo lo que realiza el señor rector el señor vicerector y todo lo demás tenemos unos procesos de apoyo acá va a estar recursos humanos acá está tecnología todo lo que nos están ayudando con infraestructura la parte de administración tenemos la parte no sé infraestructura bueno no sé qué más acá hay procesos gerenciales problemas de planificación estratégica revisión gerencial y aquí adentro tenemos no sé facultad de ingeniería facultad de administración facultad de arquitectura no sé cuántas cuando son organizaciones muy grandes normalmente se ha recomendado que se vaya haciendo poco a poco siempre y cuando se vaya manteniendo esta relación con el cliente de lado y lado no es que pueda certificar solo tecnología aquí con las anteriores normas era factible entonces ahí a tecnología le veíamos como el proveedor de este cliente que se llama UTPL pero esta ha sido una de las devoluciones de la norma que se trata de que siempre se mantenga visibles al cliente y a las partes interesantes entonces si se puede hacer por parte siempre y cuando se tome esta consideración de hecho en organizaciones muy grandotas se recomienda eso porque hacer por ejemplo si mañana quisiéramos hacer un ISO en toda hasta llegar a certificar todo siempre y cuando se mantenga este y se puede hacer la exclusión del alcance siempre y cuando haya justificativos por ejemplo si soy una empresa de servicios y yo no tengo equipos de medición que puede excluir que puede excluir la parte de equipos de medición si soy una empresa de comercialización donde no diseño nada y puedo justificar que no es parte de mi gestión y simplemente cojo y excluye la parte del diseño y desarrollo ¿sí? no sé si está claro si muchas gracias Mauricio ahí nada más quería consultarle me nació la pregunta ya que tomo el ejemplo de la UTPL si la UTPL decidiría por ejemplo certificar sus procesos es necesario tener levantado todos los macro procesos de la empresa los procesos a nivel gerencial los de apoyo los estratégicos todo se necesita tener levantado para empezar a trabajar en ciertas partes ese es un requisito no levantarlos primero identificarlos y de esos identificados acuérdate de los identificados hay que revisar las necesidades para ver cuáles tenemos que levantar y cuáles no cuáles sí y cuáles y sobre esos o sea armarme un cronograma ahora mismo a cinco años por ejemplo si quiero todos los procesos y podría empezar por ejemplo para el 2017 con aquellos procesos que yo considero que son críticos y que necesito mejorarlos esa sería la forma de cómo ir avanzando gradualmente el macro el medio y el micro entonces analizo el macro identifico cuáles en el nivel 2 que le llamo identifica la secuencia de interacción del proceso y en el nivel 3 empiezas a estudiar cada uno y a cada uno de esos empiezas a definir los elementos del proceso lo repito porque esta parte es clave y me la han preguntado mucho en la parte del estudio de cada proceso vamos a ver entradas salidas de quién viene y qué viene a quién va y qué va quién es el responsable lo repito porque esta parte es un es bien 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 importante con qué recursos voy a trabajar humanos materiales monetarios este es el requisito nuevo de la norma qué riesgos tiene este proceso soy una empresa de construcción y tengo un proceso de licitaciones el riesgo de equivocarme en una licitación de construcción es terrible cómo genera un plan para prevención de eso con un histórico de costos con una herramienta bloqueada a campos para que no haya modificación o sea qué haces tú para reducir ese riesgo cómo vas a definir el seguimiento y medición de procesos aquí hay un tema clave que lo hemos de ver en su momento una norma que no te pide todos los procesos entonces habrá procesos que no te aporta medirlos habrá procesos que no te aporta tener un indicador de gestión entonces si no te aporta no lo pones pero normalmente siempre hay algún esquema y por acá aquí es donde aparecen los métodos y aquí es donde vas a definir ok en este como método voy a tener un formato un procedimiento documentado solo un procedimiento un instructivo un manual un gráfico o cualquier otra cosa de aquí es donde empiezas a construir el rompecabezas entonces de aquí en cuanto que analizas te das cuenta que voy a tener uno, dos, tres, cuatro formatos por hacer que tengo un indicador de gestión que tengo que medir que tengo a una persona a la que tengo que capacitar para que maneje su proceso que tiene un equipo de personas con los cuales tengo que trabajar y que tengo un plan de prevención y manejo de riesgos entonces ahí construiste y empiezas al sumar uno, dos, tres, cuatro diez de estos estás construyendo el sistema de gestión de la organización ¿Alguna pregunta extra? No, muchas gracias Mauricio Sí, hola Mauricio Sí Mauricio Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Perfecto Sí Sí, gracias por tu presentación a mí me gustaría yo creo que el tema este del enfoque de procesos y lo que tú has ido explicando al respecto de cuáles son los elementos clave que aunque ya lo menciona también antes no lo mencionaba pero en la nueva norma en la ISO 9001 hay un digamos en la introducción señala e incluso lo amplía yo recuerdo de que antes este tema de la identificación del proceso simplemente pasaba por poner entrada, salida el cuadrito las actividades los controles de recursos pero veo que ahora la norma es un poco más detallista en eso ahora el tema que trae como plus la nueva norma es este tema del riesgo que tú ya lo mencionaste así que evidentemente digamos añade o mejor dicho se incorpora al enfoque de procesos ¿podrías ampliar un poquito sobre cómo identificar los riesgos y cómo ponerlos como un elemento digamos dentro del proceso? gracias ok de cierta forma en la norma anterior indirectamente había algún esquema que te permitía evaluar riesgos y oportunidades se suponía que por el requisito el 8853 de la norma que era acciones preventivas se suponía que ahí tú tenías que hacer una identificación y un análisis de causas de posibles no conformidades que puedas tener no conformidades entendiéndose como posibles incumplimientos de requisitos sin embargo este era uno de los requisitos que casi pasaron desapercibidos dentro de la de la de la organización y normalmente ahí siempre habían no conformidades el comité hizo que hizo la revisión de la norma en 176 se dio cuenta que a nivel mundial como una práctica mundial este tema de identificar riesgos en cualquier sector o en la parte del macro por ejemplo en alimentos ya existía algo que se llama el HCCP que es el análisis de puntos críticos de control los puntos dentro de un proceso de alimentos donde puede tener problemas de contaminación de daño o de o de problemas de seguridad alimentaria entonces lo que se trataba era de definir el proceso y dentro del proceso tú decías ok aquí tengo un punto de posible contaminación entonces generabas un plan para reducir la contaminación de esos alimentos o dentro de un casa de una empresa de galletas me acuerdo había un punto donde podía contaminarse producto con nueces y era un producto para gente alérgica entonces se generaba un plan de prevención de que se mezclen las nueces dividiendo con una pared los dos puntos y bueno era generar un plan de prevención en el sistema bancario por ejemplo hay un esquema de control de riesgos y alguien por ahí también me estaba preguntando aunque no soy experto hablo de la parte de control interno en la parte de seguridad industrial también hay la parte de identificación de riesgos de seguridad ayer Tomás aquí en Cuenca me fui a la catedral y creo que hasta lo tuiteé estaba ahí en un andamio de unos 15 pisos arriba nuestros amigos pintores subidos en el andamio sin sin seguridad sin línea de vida con un andamio que se movía tenía más o menos unos 15 centímetros de de movimiento de navegando dentro de seguridad y salud ocupacional sea en el SAR o sea en OSI 18.000 te pide que identifiques esos puntos donde puedes tener un accidente en ISO 14.000 también dentro del proceso identifica tus puntos donde puedas tener contaminación y generar un plan de manejo o un plan de prevención ambiental entonces con todos estos elementos que en otros sectores ya los estaban manejando se decidió incorporar en ISO 9000 o no un esquema también de identificación de riesgos en los procesos y en la organización cuál por ejemplo si estoy en la UTP ¿qué riesgo tengo yo de por ejemplo no poder dar la clase porque está porque el sistema no funciona puede ser un riesgo sí o no habrá que ver cómo cómo puedo prevenir que eso suceda tener un backup tener dos canales para ver si el uno no funciona utilizar el otro entonces la idea es que en ese análisis de procesos y de hecho en la guía también les puse un cuadro que se puede ir utilizando hay muchas técnicas diferentes para hacer la identificación y el manejo del riesgo repetibilidad criticidad el efecto que puede tener en la organización que es básicamente como una matriz que se va llenando pero en pocas palabras de lo que se trata es piensa en tu proceso piensa en tu área de trabajo qué riesgo de que de llegar a una insatisfacción de un cliente qué riesgo de que algo que sucede en ti pueda afectarle al cliente puedan afectar tus procesos entonces tómales manejas y tómales prevención trabajamos por ejemplo en el sistema de gestión de calidad del eco 911 para que tengan una idea qué riesgo existe que en una catástrofe deje de funcionar un centro operativo de atención es un riesgo en una catástrofe un riesgo importante ok cómo previenes eso vamos a generar un plan de contingencia con el cual si es que se cae en un centro operativo las llamadas por un software se van a rotear a otro centro operativo para seguir atendiendo y ese plan esa identificación de riesgos que fue que se caiga un centro operativo como un plan de contingencia alguien me preguntaba oiga Mauricio ¿cuáles son los pasos dentro de una empresa para trabajar en un sistema de gestión? normalmente yo trabajo con esta tabla digamos que este es el diseño implantación y esta es la parte de certificación la parte de aquí la organización la puede hacer sola si tiene el personal preparado si tiene la 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 estructura lista si si conoce si tiene un profesional graduado en la UTPL como máster en sistemas de gestión que sabe y domina de sistemas de gestión y de ISO para el 1001 la organización lo puede hacer sola o lo puede hacer con un consultor o con una empresa de consultoría ¿no? o para la parte de acá lo tienen que hacer con una empresa certificadora que ya vimos cuáles son y ya vimos dónde están eh acreditación ok normalmente voy a presentar un un ejemplo general normalmente esto rango con un con un diagnóstico perdón y por qué un diagnóstico porque las organizaciones la tienda de acá de la esquina tiene un sistema de gestión cierre sí acá dos bandas vi que queda el famoso restaurante de aquí de cuenta tiene un sistema de gestión sí es certificado eso muy bien no es certificado le interesa certificarse no le interesa pero tiene ese tiempo toda organización trabaja con un sistema de gestión formal informal eh dámelo como quiera toda organización tiene algo de esto entonces normalmente necesitamos saber qué tiene qué no tiene qué no sirve qué no nos sirve qué le falta y luego viene una serie de de talleres normalmente hay un taller de gerencia para explicarle a la alta dirección de qué se trata cómo es la norma en los requisitos de la alta dirección que ustedes vieron que hay todo un capítulo dedicado a la gerencia y uno de los cambios de esta nueva norma de la 9.001-2015 es que es mucho más fuerte en la participación de la gerencia entonces hay que explicarle normalmente de qué se trata luego viene un taller de norma porque necesitamos que la gente internamente conozca la norma ISO se familiarice sepa de qué se trata y ahí sí nos ponemos a trabajar viene un largo periodo que es el levantamiento de procesos y ahí viene el análisis macro, micro nivel 1, nivel 2 nivel 3 elaboración de formatos documentos procedimientos procedimientos documentados indicadores etcétera 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 este es el más largo de todos una de las cosas que a mí me gusta de ISO 9001 es que lo que se dice se va a tener que cumplir entonces luego de eso viene una fase que es la fase de implantación que lo que dije que voy a hacer lo voy a tener que hacer ah dije que voy a reunirme todos los meses a tener una revisión gerencial muéstrame ya la revisión gerencial todos los meses voy a tener voy a tener un indicador mensual un indicador semanal muéstrame voy a tener la matriz de riesgo muéstrame hazme la matriz de riesgo voy a tener un plan de contingencia muéstrame el plan de contingencia entonces es empezar a cumplir lo que dije que voy a cumplir y luego de eso un requerimiento de norma es que se haga una auditoría interna para ver que todo esto que ya que está implantado lo que diseñamos en este intervalo de aquí se puede ir cambiando y de hecho se van cambiando a las veces necesarias los procesos los procedimientos de los documentos como parte de la implantación sigue mejorando sigue mejorando y va a ir trabajándose en lo mejor de esta etapa de auditorías internas que eran las no conformidades que hay que tratarlas y y con eso se sigue mejorando la analiza viene la certificadora cualquiera de ellas todas trabajan en el mismo esquema normalmente hay una preauditoría que es un examen sin nota viene el mismo auditor viene la misma empresa certificadora y nos hace una preauditoría de la cual emite un informe de no conformidades que tienen que ser resueltas y luego de eso viene la auditoría que se llama la de fase 1 y la fase 2 la fase 1 es una auditoría documental es un poco para ver cómo está el diseño del sistema le piden todo lo que usted haya diseñado le piden para revisar y se hace una revisión de que esté todo bien bien hechito y esta ya es la auditoría en fase 2 es una auditoría en sitio donde ya vienen a trabajar con toda la organización y donde se puede escoger a cualquier persona para para que sea auditada y esa es la auditoría de fase 2 si es que todo está bien en este punto de aquí viene lo que se llama la recomendación recomendación de certificación al final de la auditoría en la reunión de cierre le van a decir señor usted ha quedado recomendado para ser certificado en unos dos o tres semanas le va a llegar a certificado aquí en este punto si hay no conformidades menores si se recomienda y tiene hasta la siguiente visita para cerrar las no conformidades menores si tiene no conformidades mayores no se recomienda y tiene un mes para solucionarlo y probablemente le vuelvan a visitar y ahí se recomienda la certificación y desde ese día en adelante usted tiene su certificación insula de mi número alguien me decía ahí empieza lo bueno alguien me decía esto ha sido como el matrimonio luego del día de la fiesta luego del día del matrimonio al otro día usted se despierta se da la vuelta y se acaba aquí es más o menos lo mismo acaba la auditoría la fiesta los abrazos los besos los pirotécnicos y al otro día se da cuenta que tiene un insula de mil uno que le va a durar tres años y que cada seis meses o una vez al año dependiendo de cómo sea el contrato le van a ir auditando le van a hacer auditorías de seguimiento para ver que su sistema de gestión siga trabajando siga funcionando y siga vigente en cualquiera de estas distancias le pueden dejar una conformidad menores mayores si no atiende las mayores le pueden suspender y si le suspende y usted no hace caso le pueden quitar el certificado el certificado es propiedad de la certificadora si usted no cumple con las condiciones definidas le pueden quitar el retirado no sé si hay alguna pregunta hasta aquí si este la compañera Erika Recalpe comenta de que si para realizar un o sea hablando de un modelo de mejora continua para los depósitos temporales armoneros debemos hablar por separado de la aplicación de la ISO y aparte la aplicación de la BASC que es el sistema de entiendo que es la gestión y control de operaciones en el comercio internacional justamente era el tema que topó antes de explicar el cuadro de que si las normas se deben aplicar en paralelo o la una puede conversar con la otra para hacer una sola aplicación para todos los compañeros BASC es la norma base es una norma de un sistema de control dedicado para este sector donde un poco lo que se hace es definir controles y manejos de prevención de drogas o de prevención de manejo de drogas imagínense meterle droga a un despacho confortable puede ser muy riesgoso o en una empresa de seguridad donde hay algún individuo con antecedentes de esa área entonces hay toda una norma dedicada a esto definitivamente debería integrarla una con la otra porque no veo la necesidad de trabajarla por separado porque hay cosas comunes entre las dos normativas ¿alguna otra pregunta? no no nada más eso Mauricio muchas gracias ok básicamente eso era lo que lo que íbamos a ver el día de hoy como les dije me van a tener que disculpar mi intención era empezar puntual terminar puntual pero este rato me toca viajar el día terrestre a Quito entonces lo estaba esperando mi familia hemos cumplido lo planificado si tiene alguien alguna duda puntual o algo me pueden hacer llegar por los diferentes medios que tenemos y seguiremos avanzando y seguiremos trabajando ya netamente lo que nos nos va nos va interesando que va a ser el entender la norma netamente mientras más práctico pueda ser como lo ha hecho el día de hoy va a ser mejor para todos muchas gracias y estamos en contacto un gusto muchas gracias Mauricio y saludos a todos también de ese Quito gracias muchas gracias Mauricio